Señoras y señores, atención, atención con el anillo de fuego, atención no le pierdo vista, se llama Perla Negra, ni más si menos viene este gatito, con el gatito de tu mascla, señoras y señores, ahí está el muchacho, vuelta, vuelta, hoy está, lo tenemos, comando calonero, sin duda, comiendo, quítaselo, quítaselo, quítaselo.